El líder del movimiento priista Renovación, Guillermo Valencia Reyes, se reunió con transportistas de la capital michoacana, a quienes expuso su proyecto de trabajo. El exdiputado local destacó las virtudes del partido e invitó a los trabajadores del volante a portar desde su trinchera para enriquecer las filas del priismo. A unas horas de declararse formalmente el inicio del proceso electoral 2011, Guillermo Valencia Reyes indicó el PRI es el instituto político que cuenta con los mejores aspirantes a candidatos a puestos de elección. Revolucionario, el PRI es un partido de centro, que es un partido moderado, un partido equilibrado, es un partido que siempre le ha dado equilibrio a la gubernalidad del país, aún como oposición. El priista Guillermo Valencia continuará con su gira por los municipios michoacanos para dar a conocer el movimiento Renovación.